¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito, qué diferente! Está diferente, me gusta Parece que anoche te encontré en mis sueños Las palabras que dije se volvieron canción Versos que tuyos son y el recuerdo nos dio Una melodía bella que el alma tocó Con el ritmo que vibra en nuestro interior Amor verdadero nos une por siempre En el olvido de mi corazón Baby, familia, oiga mi gente Cante en alguno nuestra canción Amor verdadero nos une por siempre En el olvido de mi corazón ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Qué increíble! ¿Quién quiere empezar? Yo digo que aquellos muchachos no Porque se volvieron los últimos Muy muy